Si hasta qué punto Carta puede o debe estar siempre al borde de la urgencia de los tiempos políticos tan contradictorios constantemente, en primer medida dando mi respuesta y yo diría que no. Y cuando pensaba esto de que hoy me pareció que no se dio, me parece mucho más interesante la reunión de hoy que era del otro día, en ese sentido que nadie citó a ningún diario, por ejemplo, eso me parece interesante, el título de ningún diario. Pensaba que Carta nunca tuvo o nunca quisiese que tuviera la idea de pensar la urgencia. Y pensaba un día que Horacio se va a acordar cuando tuvo el orgullo de hablar con González Zoro por radio, el día que acá fue el accidente del ascensor. Y pensaba que ahí justamente estaba la urgencia de los tiempos, que es Radio 10 y 7 de la mañana, contrae la forma más interesante de empezar la política, que es de una tradición historicista, crítica, concretizadora. Casualmente González no tiene el apellido de otra, y sí, González Zoro. El oro se lo llevaron a los colonizadores, Horacio, se va a quedar mal. Entonces Horacio le dice, bueno, cuénteme González, sé rápido, ¿no? Cuénteme qué pasó. Bueno, como tú sabes, dice Horacio, la paz, la Sanchurena. No, 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 pero qué pasó. Bueno, le estoy explicando. No, pero cuénteme qué pasó. Dice que ayude a su sorpresa y quiere que haga. Es muy interesante esto, me parece que ese es un ejemplo de que la urgencia de los tiempos no nos... Ese saco no nos queda muy bien. Es la forma que nos tienta más fácil de reproducir ciertos aires, seguramente, digamos, muy pasionales que todos tenemos, pero que deberíamos tratar de cuidar en esta misión casi que se dio carta abierta en su principio de recrear la política de otra manera, inventando estas flechas que decía Horacio. Entonces, pensando en eso, también pensaba que una causa de que carta pueda seguir siendo esto que digo en la antítesis de pensar la urgencia es que ayer me llevó un mail del PO de la Facultad, del Centro Estudio de la Facultad, del Centro Estudio de la Facultad, que dice Carta Abierta Gobierno Sociales. Gobierna la Facultad de Ciencias Sociales de la U, ¿no? Por calés. Y me parecía que eso era algo interesante porque, digamos, carta abierta sin proponérselo... Pues yo pensaba que esto del tiempo, de lo que decía Horacio, era una reflexión acerca de... Lo estoy interpretando como estudiante, ¿no? Está bueno. Me hacía una punta. Una reflexión acerca de como el tiempo metafísico, el tiempo real, y me pensaba que casi metafísicamente llegamos al gobierno, si era un proceso democrático. El crímono analiza metafísicamente y dice, Gobierna Sociales, ¿dónde? Carta abierta, ojalá. Yo quiero una secretaría. Que es uno que a la otra. Pero me parece que es un ejemplo de cómo nos llevamos mejor con esta idea de corrernos de la urgencia, sin proponérnoslo, sin hacer boleta, estamos gobernando sociales. Me parece que Carta es mucho más interesante, mucho más interesante, cuando nos corremos de la urgencia de los tiempos, sin miedo, sin miedo, a que sí, habrá días más terribles, habrá días más contentos, pero que la vida no es un tiempo de línea, sino que, como decía Horacio, es la recreación constante e instantánea de procederes. Y pensarlo por ese lado, me enorgullece más de participar acá, y me activa más, me vitaliza más para venir a un espacio como este. Siempre pensando que no hay nunca un fin de los tiempos, no hay nunca un fin de la historia, no hay nunca un acontecimiento último, porque acá siempre tenemos el karma del 2011, no creo que sea un acontecimiento último. Pero también pensando que ese puede funcionar como aliciente para seguir recreando en Carta ese espíritu de revitalización de la política, de la palabra política, del pensamiento sobre la política y sobre la acción. Eso, gracias.